Tengan cuidado, un robot está rondando los supermercados en Colombia. Los robots empiezan a tomarse los supermercados. Te están vigilando para saber qué compras. Le damos la bienvenida a la tecnología a este gran supermercado 24 horas. Carulla de Cedritos en la 140. Ya estamos en Bogotá y voy a presentarles un personaje en un rato. Muy tecnológico, muy futurista. Me va a gustar. Lo último que ha llegado a los supermercados. De Colombia. Vamos para allá. Esperamos que queden sorprendidos con este bello personaje. En un momento los mostraremos. Decidí volar, volar y conquistar y trascender. Soy cabotrín. Soy cabotrín. Yo ya estoy aquí en el Carulla de Cedritos en la 140. Y vamos a ver, tengo mucha curiosidad de saber qué es esa tecnología. ¿Cuál es la innovación que trae este supermercado Strato 5 de alto nivel económico? Vamos a ver qué es lo que ahora empiezan a implementar para la atención de todos sus clientes. Tengo entendido que es un robot. Entonces yo le llamo Robotina. Vamos a ver cómo se llama. Pensábamos que la compra online era lo último que había llegado pues del futuro. La tecnología que estaba ahora con nosotros. Pero ahora físicamente tú vienes y compras tus productos. Pero vas a estar atendido por un robot. Vas a estar atendido por tecnología. Es Mal ID que ya les voy a explicar de qué se trata. Y donde usted mismo puede escanear sus productos también en unos aparatos que están allí. Es el primero en Colombia. Vamos a ver qué más pasa en los próximos supermercados en los próximos 5 años. Con toda la tecnología que empieza a llegar a Colombia. Esperemos que la tecnología no nos atropelle viajeros. Vamos a entrar. Acompáñenme. Vamos con todo. Aquí hay una estación de café. Esta es la estación cafetera. La estación cafetera. Aquí te preparan el café orgánico. Como tú lo quieras. Puedes obtener un café de muy buena calidad. Fíjense en esta exhibición de comida de mar importada. Todo es importado. Toda esta comida es importada. Todo esto es importado. Raviolis vegetarianos. Todo eso es importado. Salsas de tomate. Y de todo importado. Vinos importados. Quesos importados. Consigues quesos importados de todas las marcas y de todas las nacionalidades de Europa. Casi todos estos. Diría yo que todos estos quesos vienen de Europa. Mira. Mira las delicateses. Las delicias que consigues aquí. Uy. Este queso cheddar. Este queso cheddar es espectacular. Este ya lo he probado. Mira. Este queso. Queso holandés pesto. Verde. Mira esto. Estas delicias. Qué ricura. Como para la cena de navidad. Mira. Para la cena de navidad. Están los mejores quesos. Traguen capos. Traguen. Traguen. Que ahí está el deleite del placer. Viajero. Les cuento que estoy en el supermercado de Estrato Alto. De aquí de Bogotá. De Colombia. En donde está empezando la nueva tecnología. A través de un robot. Que es el que va a guiar. Va a orientar a todos los clientes. Y quiero mostrarles y hablarles un poco de la historia de Carulla. Los supermercados Carulla fueron fundados por un español. Jorge Carulla Vidal. Sí señores. El nombre de Carulla obedece al apellido de la persona que fundó esta cadena de supermercados. Que hoy día pertenece al grupo Éxito en Colombia. Cuando este personaje español vino aquí motivado e influenciado por alguien de la embajada del consulado. De allá de Colombia en España. Se vino para Colombia y en Barranquilla fundó el primer supermercado. Muchos años después lo trajo para Bogotá. Les estoy hablando que la fundación de los supermercados Carulla fue en 1905. En 1905 fue que Jorge Carulla Vidal vino a fundar en Barranquilla los supermercados Estrato 5. ¿En qué se basaban? ¿Qué era lo que buscaba hacer él aquí? Que lo diferenciara. O sea, no quería venir a fundar supermercados, cualquier tipo de supermercado. Sino un supermercado que tuviera productos importados de España. Por ejemplo, charcutería. Por ejemplo, aceite de oliva. Por ejemplo, vinos. Por ejemplo, productos lácteos como quesos especiales. De tantos quesos que se hacen en España también. Y que también vienen hasta de Suiza y de Francia. Entonces, este supermercado es algo especial. Es muy diferente a los demás. Y vamos a ver un momento lo que tiene que ver con el robot Lu. Que es el que va a guiar de ahora adelante a los clientes. En todo lo que tiene que ver con la compra del mercado en esta importante tienda. Esta es una tienda llamada Fresh Market. Ahora sí hemos llegado a la sección de charcutería. Todo esto es charcutería. Charcutería de España. Chorizos picantes, pomonas, caños de lomo. Todo lo que quieras conseguir de charcutería. Todo lo importado en charcutería. Aquí lo encuentras listo para disfrutar. Llenos de todo el mundo. De Francia, de España, de Chile, de Argentina, de Canadá. Le damos la bienvenida a la tecnología a este gran supermercado 24 horas. Este es Lu. Será muy óptima para pagar. Y para guiar a todos los que van a comprar. Para la parte de mercado. Para guiarlos por las diferentes secciones. En fin, esta es la parte más moderna y tecnológica. De los supermercados que ha llegado aquí, a Colombia. Les presento a Lu. Todavía no lo han terminado de configurar. Dicen que lo terminan de configurar la semana entrante. Así que les estaré contando detalles, anécdotas. De esta nueva tecnología que ha llegado a Carulla. Espectacular este supermercado, mis capos. Bueno, mis capos. Quiero contarles que la inteligencia artificial ha llegado a este supermercado. Aquí les voy a mostrar a Lu. Ella estará acompañando a todos los clientes. Dentro de muy poco, porque la están configurando. Y podrán preguntarle todo lo que quiera de este robot llamado Lu. Los va a orientar en todas las consultas que el cliente pueda tener acerca de la tienda. Mucha tecnología es lo que empieza ahora en los supermercados. Esa tecnología que ha llegado aquí a Carulla también tiene que ver con Smile ID. Usted podrá pagar con reconocimiento facial. Ya no tendrá que ser con huella, ni con una tarjeta, ni con un chip. Con reconocimiento facial usted podrá pagar sus compras en este supermercado. Ahora vamos a mercar en un lugar muy tecnológico. Porque este robot le va a dar la bienvenida a todos los clientes cuando lleguen. Y vas a poder hacer muchas cosas. Escúchalo, escúchalo. Esta tecnología ya está en China y en Europa. Y recién llega a Colombia. Y la vamos a poder disfrutar. Escapos, esto es lo último de tecnología en los supermercados. Hola Lu, ¿puedes bailar para mí? Sí. Y me encanta hacerlo. Para poder bailar necesito un poco de espacio. Así que por favor, aléjate unos pasos para poder entretenerte con el baile. ¡Suscríbete! 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 Puedo darte información sobre los diferentes canales que te ayudan a hacer tus compras más rápido como domicilio. Compra y recoge o haz carulla. También, te puedo responder cualquier pregunta que tengas sobre carulla y tengo talento para bailar, cantar y hasta para contar chistes y adivinanzas. Creo que soy muy completa y fresca. Dime sobre qué quieres saber más. Contar chistes. Disculpe, aquí es el curso para dejar de ser chismoso. ¿Quiere anotarse? No. ¿Qué ritmo? Solo quiero mirar quién se anotó. Lu, cuenta un chiste. Camarero. Este filete tiene muchos nervios. Normal, es la primera vez que se lo come. Esto es una locura con Lu. Es una adivinanza muy grande. Es heredísimo. Bueno, fíjalo, dile que te diga una adivinanza. Estamos con Lu en carulla. ¿Me puedes repetir la pregunta? Dime una adivinanza. En el campo me crié. Mis hermanos son los ajos y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos. La cebolla. ¿La cebolla? ¿La cebolla? Sí. Felicitaciones. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Lo que quieras preguntarle a Lu, ella todo lo sabe. Esta es la sección donde escanea todo lo que tiene que ver con las frutas. Aquí puede ser escaneado y obtienes el precio por kilo. Esta nueva tecnología de carulla, óptimo. Entonces allí prácticamente pones la fruta y te da en kilos y el precio de lo que vas a llevar. Todo automatizado aquí en carulla. La inteligencia artificial que ha llegado a carulla. Me acaban de dar un dato muy importante. Este carulla en Colombia está trabajando la parte de la inclusión. O sea que aquí hay empleados sordomudos, aquí hay empleados que pueden tener alguna discapacidad y aquí les dan trabajo. Esta tienda está manejando el tema de la inclusión de lo que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos para trabajar. Así que la tecnología no es solamente lo que está llegando aquí, lo que hace tan completo este supermercado. También me comentaron ahora que este es uno de los más grandes, si no el más grande de Bogotá. Estuve viendo ahorita toda esta exhibición dándole la vuelta a este supermercado y no hay nada que no encuentras aquí. Aquí encuentras de todo, de todo. Hasta ropa. Hasta ropa encuentras. ¿Qué tal viajeros? ¿Qué les pareció Robotina? Bueno, se llama Lu. Espero que les haya gustado todo lo que va a empezar a suceder aquí en Colombia en los supermercados Carulla y esperemos que podamos adaptarnos a la nueva vida, a la nueva tecnología. No solamente la nueva normalidad del COVID, sino la nueva normalidad con tecnología que llega ahora a los supermercados. No me quiero imaginar yo lo que va a pasar en unos años. Nos va a tocar casarnos con robots. Imagínense yo casado con una robot y que la robot me diga, ¿por qué te estás demorando en el baño? ¿Con quién estás chateando? Yo le diga, por favor Robotina, atiende la cámara. Robotina, hazme el desayuno. Robotina, quiero que me hagas un masaje. Robotina, quiero que me hagas el amor. Y Robotina me contesta, tengo dolor de cabeza. Ahora, ahora se robotina. Dale like y suscríbete si te gustó este video. Y me encuentras en Instagram como arroba gabotrip. Hasta la vista, baby. I'll be back. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!